muy buenas y bendiciones para todos señores yo les traigo una noticia que hace unos días que sucedió que fue el día 25 pero yo no le había prestado mucha atención a pesar de que anteriormente incluso hice varios vídeos donde hablábamos de los fraudes cometidos por el con respecto al bono quédate en casa miren esto imponen 18 meses de prisión preventiva a acusados del fraude programa quédate en casa eso fue una pareja e impuesto plata señores pero le vamos a leer el documento completo pero antes quiero que si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen las notificaciones pero también dele me gusta porque así youtube recomienda y posiciona mi contenido señores vamos a continuar de manera inmediata bueno la pareja se convirtió en los primeros con cohesión producto de fraude programa temporal de subsidios sociales miren señores esos son simple y llanamente los primeros porque son muchos eso fue una pareja que incluso tenía su propio negocio pero eso se está dando a nivel nacional en en muchísimos lugares yo espero que a partir de este mes bajen las cifras y que la gente comience a recibir sus bonos esa gente que fueron afectadas con eso incluso en la zona mía en la zona mía había una persona digo que había porque fue la persona no fue sometida pero sí parece que ya lo llamaron a la atención y trabajaba y trabajaba para el gobierno del pld trabajaba con esto de la tarjeta de solidaridad y él y él junto a un colmadero a un colmadero también estaban engañando personas bueno vamos a continuar puerto plata 25 de septiembre del 2020 la jueza de la oficina judicial de atención permanente de la provincia puerto plata 18 impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de cohesión a la pareja de esposo y en jense raúl susana santana y elizabeth baez leonardo acusados de fraude a un grupo de beneficiarios del programa suicidio social quédate en casa bien la pareja acusada de violar la ley número 53 53 guión 07 y los artículos 5 14 y 17 sobre crímenes y delitos de alta tecnología se convierte se convierten en los los primeros a lo que se le imponen medida cautelar por el fraude que ha afectado a cerca de cuatro mil beneficiarios del programa temporal quédate en casa ahí dice cerca de cuatro mil beneficiarios pero eso es eso en la zona de puerto plata y a nivel nacional pero que en realidad son mucho más de ahí son mucho más de ahí señores la que además fue declarada compleja a petición de los abogados de la administración de la administradora de subsidios sociales la cual se se acrelló y constituyó en actor civil para representar a los agraviados bueno señores ustedes saben muy bien que ades es la institución pública que se encarga de los subsidios sociales lo que son los bonos todos los bonos la tarjeta todo lo que tenga que ver con ayuda del gobierno y subsidios también que no son que vienen del estado que no son solamente para personas sino hasta para para empresas y negocios y eso bueno señores los propietarios del colmado ramón suzaña ubicado en las comunidades palo blanco y camón de puerto plata acusado de violar los artículos 265 y 266 del código penal dominicano guardarán prisión en la fortaleza san felipe en puerto plata y en la cárcel rafael mujeres de santiago eso es para la en la cárcel rafael mujeres de la cárcel rafael mujeres de la cárcel rafael mujeres de los santos robinson reyes y hay 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 ser hernández dijeron que la a la administradora de subsidios sociales llevará el debido proceso hasta lograr en ca en cancelar a todos los implicados en el fraude que ha afectado la 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 canasta básica familiar de más de tres mil familias que viven en situaciones de vulnerabilidad así es bueno eso es bueno que ya están tomando acciones sobre ese tema la la imposición de la medida la medida coincidida a los infractores llega en un momento en el que Hades ha arreciado las actividades para hacer repetir las normas que rigen a los comerciantes constituidos en las redes de abatecimiento social responsable de abatecer a los beneficiarios de los subsidios sociales bueno señores miren eso eso se estaba cometiendo desde que inició no en el primer mes pero después del primer mes eso comenzó mire y eso fue azotando azotando con muchísima gente y muchísima gente llorando yo me recuerdo que yo comencé haciendo a su vídeo y mire y eso era gente a los gritos gente a los mínimos señores eso fue terrible una gente engañada con eso que eso fue terrible bueno señores esto fue un vídeo informativo más adelante estaremos respondiendo a toda su pregunta y si usted no se ha suscrito al canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta y hasta la próxima